Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Histórico San Juan realizó la primera cosecha de cannabis medicinal Son 97 plantas de las variedades autoflorantes Para ensayar su adaptabilidad a las condiciones de cultivo en el suelo de San Juan Presente y futuro Entregaron certificados a proyectos seleccionados de Joven Podés Que convocó a más de 4.000 sanjuaninos La iniciativa que tuvo amplia convocatoria Busca potenciar el emprendedurismo como salida laboral Lectores para siempre San Juan recibirá más de 130.000 libros para estudiantes primarios En la Asamblea del Consejo Federal de Educación El ministro Jaime Persic anunció la distribución de textos La Tierra del Sol Sergio Uñac se reunió con empresarios de energías renovables Que invertirán 60 millones de dólares en San Juan La firma Genella tiene a cargo los parques solares de Ullum 1, 2 y 3 Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar En la Asamblea del Consejo Federal de Educación El ministro Jaime